A continuación vamos a escuchar el trabajo llamado La educación como vivencia, diseño y contexto histórico-cultural Tres aproximaciones a la decodificación y transformación del currículum oculto en educación inicial Este trabajo está hecho por tres personas María Celina Chavarría, Cintia Orozco e Isaac Vargas Y María C. es la que nos va a compartir María C. si quiere este micrófono La época de la huelitud se resiste a la tecnología Bueno, me va a costar Primero voy a decir que tuve un evento computacional terrible, ¿verdad? Mi MAC pataleó más o menos hace 15 días debido a la humedad y a las lluvias en el Caribe Entonces, la ponencia escrita está mejor que la presentación Y voy a pasar, ante el reto, voy a pasar así como muy rápidamente por la presentación Primero, estamos resumiendo como 25 años de trabajo en tres momentos diferentes El primero fue un diagnóstico Empezamos con una conceptualización desde la psicología ambiental, bigotskiana, alemana Porque de ahí tomamos todo un proceso de ecoanálisis Análisis que en ese momento llamamos ambiente situaciones Y que ahora vamos a llamar escenarios Porque el término escenarios nos indica que es más una construcción social como en el teatro No es un ambiente físico inamovible o movible Pero no es el ambiente físico, sino el ambiente social, simbólico, significativo Y las tres fases son La primera, el diagnóstico Que tiene datos muy, muy interesantes que ya les presento Que se hizo en todo Costa Rica Y en todos los tipos de centros infantiles preescolares Desde guarderías, por llamarlo de alguna manera O centros de cuidado diario Hasta preescolares privados Público, privado, rural, urbano Todas esas categorías extrañas La segunda fase Fue un experimento en transformación Y realmente una transformación muy radical No quisimos transformar solo métodos Sino transformar todos los escenarios Y todas las actividades que se producían en esos escenarios Y la tercera fase fue una continuación De esa segunda fase Pero focalizando más en el uso de los conceptos de vivencia Y contexto cultural Para concientizar a las docentes Para que las docentes fueran mucho más partícipes Que en nuestra segunda fase En esta es la primera fase Unos datos que muestran Que el lobby godsquiano Se daba en ambientes abiertos Y llenos de oportunidades Se daban muchísimas Actividades diferentes Y actividades significativas Después de analizar Que el problema de la educación Era la separación Entre la producción El trabajo Y la vida social Entonces los niños quedan Como en un ambiente Donde se escolariza Básicamente Como una especialización escolar Como una Se escolariza Y ahora se escolariza Desde los dos años Entonces Es una escolarización verbal Y no Y no No de acción Entonces En esta investigación Topamos un solo centro abierto Que fue un montesoriano Muy abierto Muy Muy poco ortodoxo Digamos Y que muestra Que en En las actividades Libres Los niños hacían de todo Artes Este Cocinar Comer De todo hacían En cambio Los otros siempre Era Es más La escolarización Muy interesantemente Las Bueno Esta es la estructura Más o menos Digamos En este En el jardín Montessori Se ve aquí Donde realmente Son La mayoría del día Se pasa en estructura abierta En cambio En los otros Es muy curioso Y se ven las diferencias De clase En el kinder público La actividad dirigida Es un poco más larga Y las transiciones De espera Son muy cortas En el kinder privado Perdón Son muy cortas Entonces es muy eficiente Los chiquitos salen Desaforados Salían desaforados Corrían En el recreo Y el recreo era 12 minutos En realidad Era como 15 Y con la transición Y no sé qué Pero No se hacía nada En el recreo Había mucho conflicto Mucho corre-corre Mucho nada El recreo Se conceptualiza Como no es un tiempo De aprender Es un tiempo De foguearse Para poder después Concentrarse En lo que verdaderamente Importa Que es verbal Y que es de respuesta Correcta En los tipos De guarderías Había más Más tiempo libre Pero sin nada Que hacer Sin nada interesante Las hamacas Ya Perdón Mira si funcionó Luego Creo que lo que más Interesante Tenemos en esto Es que Usamos una escalita De vivencia Como un índice De calidad Que solo se podría Aplicar probablemente En preescolar O en edades De preescolar Donde nos fijamos Si el niño Estaba contento Haciendo lo que Estaba haciendo Y lo Lo evaluamos De uno a cinco Y lo interesante Es que En la estructura Libre Los niños Estaban siempre Muy concentrados Muy atentos Muy Muy contentos Y eso Creímos que era muy Significativo En el sentido De que Como dice Vygotsky No solo Se aprende Realmente No se aprende Contenido Se afrente Se construyen Formas de conocimiento Se construyen Actividad Formas de enfrentar De enfrentar La vida De crecer De desarrollarse Como personas Entonces Creímos que eso Era sumamente Interesante En el sentido De que Aún Comparativamente Siempre se mostraba Que los niños En este centro Montessori Muy libre Mostraban Muchísimas más Tazas de concentración Duraban más Concentrados Más Autoregulación Terminaban Y terminaban Felices Mucha sociabilidad Mucho Cariño Mucha Conversación Entre ellos También Esto Inclusive Sorprendentemente Se dice Que Montessori Es muy aislado Pero Los niños Conversaban Mucho más Y mostraban Mucho más Interés En socializar Esta es la Comparación De nuestros Números En los Recreos En otros Centros Y en el Montessori Siempre está Muchísimo Más alto El interés Y la Concentración Ok Y Esto es un Análisis Factorial Donde También Se distinguen Los datos Montessorianos Esto nos Lleva a la Segunda Fase Que fue Tratar De Impulsar Cambios En ese Sentido En un SINAE Costa Ricense SINAE Centro Infantil De Atención Integral Con funciones De cuidado Diario Y Junto Con las Docentes Exploramos Que nos Decían Los Ambientes Y tratamos De transformarlos Y la Transformación Fue radical O sea De allá Acá No fue una Transformación Que tuviera Que ver Tanto con Dinero Como con Mucho Trabajo Físico Mucho Trabajo De Organización De conseguir Cositas Naturales De De proveer De proveer Oportunidades Interesantes Sembrar De todo Incluimos Las actividades No tradicionales En centros Infantiles Que son Que van a ser La base Para Para luego Para un En realidad Para un desarrollo Más integral En realidad Porque No solo Hicimos algo Que no se supone Que se haga en Prescolares Como enseñar A Escribir Sino que Lo hicimos Indirectamente Y por Y por gusto Por auto Escogencia De los Estudiantes Ok Paso Partíamos En el Trabajo Escrito Partimos De tres Desafíos La Complejidad Inventa En los Conceptos De Interfase Como El Ambiente Situación Nosotros Llamamos Siguiendo Como la Línea Alemana Llamamos Ambiente Situación Pero Verdaderamente No quedaba Suficientemente Claro Entonces Nos trasladamos Ahora Recientemente A llamarlo Escenarios Porque Es más Activo Y más Social Y más Siempre Siempre Cuesta Porque Se piensa Que el Escenario Está Allá Y el Actor Está Acá Cuando El Escenario Y el Actor Son Entremezclados La Educación Como Diseño Cultural Eso 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 Sí Realmente Fue Muy Muy Interesante Y Muy Importante Pensar Que El Ambiente El Escenario Y Las Actividades Que se Desarrollan Enseñan Conductos Escolares De Pasividad Atención Respuesta Correcta Competitividad No hablar Con el Compañero Etcétera Etcétera Mientras Que En esta Otra Forma Lo Hicimos Con Autoregulación Y dando Muchas Oportunidades De Desarrollo Y Luego La Tercer Inquietud Era Cómo Problematizar Desde Lo Inconsciente Hasta Hacerlo Consciente Con Las Docentes La Ruptura Entre El Niño Presente Y El Adulto Futuro Eso Rompe Los Lazos De Sentido De La Motivación La Vida La Vitalidad La Comunicación Como Eso fue Como parte De Nuestro Análisis Inicial Antes De Comenzar A Hacer Toda Esta Serie De Investigaciones Aunque Hace Veinticinco Años Buscamos Muy Explícitamente Agüita Gracias Buscamos Muy Explícitamente Hacer un análisis De la Ecología De la Crianza De la Niñez Y Ok Los retos Sistemas ¿Qué modelo De Vida? Bueno Creo que voy a pasar Para Voy a pasar Vemos Vemos Ambiente Uno De Los Ambientes Modificados Fue El Mismo Que Vimos La Ves Pasada Ese Era El Tipo De Preguntas Que Nos Hacíamos Con Las Docentes Y Esos Son Niños Trabajando En Un Ambiente De Aula Algunas Fotos De Estas Corresponden Al SIL Otras Al SINAE Básicamente Colaboraban Mucho Entre Ellos Y Fue Muy Interesante Ver Que La Niñez Entendió Perfectamente De Lo Que Se Trataba Nuestro Proyecto En Realidad Cuando Llegamos Preguntaban ¿Qué Vamos A Hacer? ¿Qué Nos Traen Hoy Para Que Nos Hacemos Diferente No Es Que Nos Lo Traíamos Para Hacerlo Ahí Sino Que Lo Poníamos En El Ambiente Y Lo Discutíamos Con Las Docentes Pero La Disciplina Era Muy Libre Era De Comunicarnos Pararse Sentarse Hablar Cuando Querían Etc Lo Interesante Creo En Esta Segunda Fase Es Que Nos Dimos Cuenta De Que Las Maestras Disociaban En El Ambiente Preparado Ellas Funcionaban Muy Bien Como Apoyo A Lo Que Estaban Haciendo La Niñez Como Realmente Entendían Muy Bien De Que Se Trataba Pero Apenas Salían Del Espacio Preparado Empezaban Los Regaños Que Se Apure Que Vaya Orinar Que Se Lave Los Dientes Que Rapidito Que Haga Fila Que Calladito Más Bonito Que No Toque Nada Y Que Entonces Nos Dimos Cuenta De Que Una Vez Que Transformamos No Solo El Espacio De Enseñanza Sino Los Espacios Cotidianos Ellas Cambiaron También Y Y Se Sentían Apoyados Para Volver A ver A los Niños En El Recreo O En El Área Libre Y Decir Ah Fulano Está Aburrido Fulano Está Aburrido Porque Míralo Como Está Golpeando A Fulanita Entonces Las Docentes Empezaron A mirar Diferentemente A A La Esencia De La Conversación La Tercera Fase Tal vez Nada Más Voy a Mencionar Que Se Hizo En El Silem Y Estuvo Muy A Cargo De La Compañera Cintia Orozco Que No Vino Hoy Y La Pueden Leer En La Presentación Muchas Gracias Abrimos Un Aplauso A Todas Abrimos Un Cinco Minutitos A Preguntas Vamos A Un Minutito Para Que Las Escriban Y Las Se Las Den Al Compañero Que No Me Hace El Nombre El Compañero Hay Hay Una Muchacha A la Derecha Tuya Ahí Hay Gracias. 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 Me preguntan, ¿el diseño de la investigación en el SINAE fue previo o durante o cómo? El diseño de investigación fue un diseño multimétodo. No me gusta decir método mixto porque eso suponría que hay métodos cuantitativos y hay métodos cualitativos. En realidad, todo método es un método, toda aproximación a la investigación es social y requiere una conceptualización y una problematización sobre el problema de investigación, como bien nos dijo Juan de esta mañana. Y fue previo. En realidad descubrimos que si hubiéramos hecho solo cuantitativo, no hubiéramos sabido nada de lo que sucedía dentro de los SINAE. Sin embargo, el método fue mucho más amplio que las observaciones en el campo porque implicó desde atrás investigar a qué corrientes sociales y económicas estaban sujetos los sistemas de, digamos, escolarización o colectivización del cuidado de la niñez, tanto en nuestro país como internacionalmente. Y descubrimos que toda la literatura indicaba que era una escolarización cada vez más temprana para las clases medias, pero un enfoque más al cuidado de los niños para las clases populares. Muy interesante. Fue previo. Y fue muy importante hacerlo cualitativo, además de cuantitativo. tomamos observaciones muy minuciosas, muy minuciosas, tanto como para poder hacer un análisis factorial completo, minuto a minuto. Pero eso no nos dio realmente la posibilidad de poner nuestra alma en qué estaba sucediendo allá adentro. Nos daba más la idea cómo las docentes movían a los niños, les hablaban, etc. Eso nos dio mucho más, la descripción etnográfica nos dio mucho más información. Me preguntan, es una excelente pregunta, ¿cómo describiría la labor de la psicología en los centros educativos de comunidades vulnerables? Actualmente, ¿es asistencialista? ¿Se puede ir más allá de, con metodologías más participativas? Vamos a ver. Bueno, actualmente es muy difícil, no podemos generalizar. Estamos, como dije, ahora cuando compartí con ustedes la reflexión, estamos en un gran contexto asistencial. Sin embargo, también hay dentro de ese gran contexto posibilidades de posicionarse diferente en la práctica educativa. Actualmente, no me doy chance de decirlo, el programa PROMECUM como tal no existe. En una de las reestructuraciones del MEP en el 2004, 9, 9, allá están mis compañeras, desapareció, desaparecimos del organigrama. Entonces, no tenemos ninguna instancia técnica y amistía técnica, sobre todo de orientación a nivel profesional que nos conduzca. De manera que oficialmente los únicos alineamientos son los desvicio civil. Pero, ahora, el uso de metodologías participativas tampoco asegura, o en automático hace que un quehacer no sea asistencial, ¿verdad? Porque hace muchos talleres no quiere decir que la gente participe y baile y cante en una sesión, no quiere decir que no es asistencial. De eso, más bien, yo creo que hay demasiado. Pensamos que la gente participe en una actividad de manera lúdica, estamos dando empoderamiento. Eso no necesariamente es así. Sin embargo, evidentemente, que la gente se apropie más de sus realidades y se involucre y sea partícipe de decisiones que tienen que ver con sus propias condiciones de vida, sí tiene… A ver si te acercas a ella para que te graben a la parte de la persona que está con ella. Gracias. Pero y ella no. Bueno, ya voy a terminar de por sí. Entonces, yo pienso que por sistema, digamos, por sistema formal, el contexto es asistencial, lo que va a variar, y creo que es un esfuerzo consciente de un gran sector, de colegas y de los equipos interdisciplinarios, porque la psicología no se… El programa Promecum insertaba no solo a la psicóloga sola, sino que iba un compañero de orientación, una compañera de orientación y también un servicio de área social, que podría ser trabajo social, sociología o bien planificación social. Y se trabajaba de manera… Se trabaja de manera conjunta, articulada, y se suponía que el trabajo es de prevención primaria. Lo que pasa es que tenemos situaciones, como decía ahora, que están como reventando las escuelas, y entonces que usted no puede dejar pasar, tiene que atenderlas y hacer ya prevención terciaria. En fin, no podría decir rotundamente o definitivamente que se hace trabajo asistencial o que todo se hace en final de empoderamiento. Yo creo que hay un híbrido y que se está abriendo camino en ese sentido. Eso sería como lo que podría ahorita señalar. Gracias. Quiero que no interfiero con el programa, si me tomo solamente un minuto, por un punto importante que olvidé. Con respecto a la reflexión crítica que hemos hecho a nuestro programa, estamos ambiciosos, abarcamos muchos objetivos en un solo programa. Y ocho, siete, ocho objetivos para efectuar en un periodo de ocho semanas era también demasiado. O sea, como quien dice, tiramos mucho la cobija. La segunda, que es muy corto, el espacio, el tiempo, ocho semanas. Estamos planificando para el siguiente programa que vamos a efectuar de trabajar dos dificultades que son comunes en los niños sordos. La primera es el aprendizaje de las nociones del espacio. Adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda. Y la segunda, el aprendizaje de las nociones de tiempo. Mañana, la semana próxima, ayer. Y estamos pensando hacerlo en bloque. En bloque, dos, tres veces al año con el mismo grupo de niños para poder reforzar los aprendizajes. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Y aquí está Lourdes. Sí, Lourdes. Y aquí está una cosita para cada uno. ¿Ustedes me ayudan? Muchas gracias. Y aquí está la botella. Laura. Y ahora sigue Wendy. Muchas gracias, Wendy. Y finalmente, esta es para Wendy. María C. Aquí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo preciosa esta mesa. Realmente ha sido muy enriquecedor todo lo que han compartido con nosotros. Y siempre es rico cuando a uno le sacuden un poco las construcciones que uno tiene para que vengan nuevas y que a uno se le desordenen un poco. Está bien. Los invitamos a pasar al café, que ya está ahí. Y ya luego volvemos al otro. Gracias. Gracias.